Tanto si eres un e-comerciante con logística interna como un proveedor logístico que busca potenciar sus mañanas eliminando rápidamente sus pedidos de un solo producto, el método Pick and Print de Shipping Ball es su aliado para reducir el tiempo de preparación de pedidos y minimizar los errores. Hoy, seguimos a Nicolás, experto en preparación de pedidos, mientras nos guía a través del método Pick and Print. El primer paso para Nicolás es filtrar todos los pedidos que contienen un único producto. Con su lista de pedidos lista, escanea el ID de la sesión de preparación de pedidos con su PDA, que le indica inmediatamente qué productos debe recoger, uno a uno y ubicación por ubicación. Es el inicio de un recorrido optimizado por el almacén. Nicolás se dirige a la ubicación del producto guiado por su PDA. Una vez que lo ha encontrado, escanea la cantidad total necesaria y el sistema le indica la siguiente ubicación del segundo producto. Al final de la sesión de Pick and Print, el sistema indica terminado en verde y nuestro preparador vuelve a su puesto de expedición con todos los artículos en una sola bandeja. De vuelta a su puesto de trabajo, Nicolás inicia una sesión de despiece. Escanea de nuevo todos los productos y la etiqueta de transporte se imprime automáticamente. A continuación, se embala cuidadosamente. Shippingbo calcula automáticamente de antemano el transportista más adecuado en función de los criterios del pedido, dirección de entrega, coste, tamaño del embalaje, horarios y otros. Con la etiqueta de envío aplicada a cada pedido, está listo para su envío. Y ahí lo tienen. Misión cumplida. Gracias al método Pick and Print, Nicolás y su equipo pudieron procesar todos los pedidos monoproducto en una ruta optimizada y sin errores, allanando el camino para la preparación de los pedidos más complejos. Échele un vistazo a nuestros otros métodos de picking fijos y móviles, adaptados a sus necesidades logísticas. Por fin, todo el mundo habla de eficacia, sencillez y satisfacción. Shippingbo, un lenguaje único. Oportunidades por doquier. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Gracias.